Grafere SRL dispone de varios servicios agropecuarios en una amplia región de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero. Pablo Vistaco, de la sucursal Quimili, destaca el canje de granos por distintos productos, incluido el combustible. Nuestra empresa es Grafere SRL, se dedica a la comercialización de insumos agropecuarios, acopio de cereales y comercialización de combustibles, principalmente. También tenemos el sector de logística y la parte de producción agropecuaria. En lo que a mí respecta, estoy dedicado fundamentalmente a la comercialización de combustibles. Somos representantes de la empresa Puma Energy, comercializamos sus productos, ya sea por venta directa, también puede ser por canje de cereal, hacemos distribución a campo para los productores que así lo requieran y también tenemos la estación de servicio con todos los combustibles y aceites y lubricantes que se expenden. Ustedes destacan el canje de combustible por granos. Así es, es una herramienta fundamental para el productor, ya que le facilita mucho la comercialización y es muy sencillo al ser nosotros canjeadores en cuanto a la recepción, entrega de los granos y la distribución del combustible. Por otro lado, teniendo en cuenta la situación que está padeciendo Quimilí por excesos hídricos, ustedes también acompañan al productor con distintas formas de financiación y comercialización, ¿no? Así es, no solamente en Quimilí, porque también comercializamos en provincia de Chaco y en distintas localidades del departamento Moreno. Pablo, ¿y qué ofrece Grafer más allá de los combustibles, teniendo en cuenta los insumos que ustedes disponen? Aparte de los combustibles y lubricantes Puma, la empresa ofrece el servicio de acopio de granos, comercialización de granos, canje de cereales y transporte. ¿La zona que atienden desde Quimilí? Llegamos a localidades vecinas y también trabajamos con productores de Chaco. Nuestros ingenieros agrónomos, cuando hacen la visita a los distintos productores, hacen el asesoramiento y análisis de los productos que se ajustan a las necesidades de su campo. Por último, Pablo, ¿qué le dirías a aquellos productores que no conocen Grafer? ¿Por qué confiar en esta empresa? Es una empresa sólida, con un respaldo, una trayectoria de más de 25 años de trabajo. En la parte de combustibles, la marca Puma Energy es una empresa global que trabaja, está presente en 48 países en los cinco continentes. Son productos de calidad, también los insumos que comercializamos para el agro de Singenta, otra empresa internacional. Es por eso que tratamos de brindar todas las soluciones que el productor puede estar necesitando. Vaya un verso que acá digo, de una idea magistral, con un saludo cordial, camarógrafo operado, que linda risa se ha armado y es para el canal rural. Y por eso, hoy un saludo en esta precisa hora, antes que llegue la aurora, las décimas no se aborran, si están repartiendo borra salud por las promotoras. En la escuadra yo le canto, ando con esperanza y fe, un verso le agregaré, linda provincia, hoy estamos y de este día festejamos provincia de Santa Fe. Y Puma es el combustible, y Puma es el lubricante, se echa para adelante, es lo nuevo que se viene cuando el agro se sostiene, se forma algún consonante. Por eso le vas a un verso tradicional, de raíz el que le pone el matiz, con algún canto ancestral, sin firma canal rural, lo mira a todo el país.